Yo, permitilo que fue una experiencia, después a nosotros es una experiencia de vida, una experiencia nuestra, parte de nuestra experiencia. Obviamente, si me lo ponés como para qué sirvió, si uno mira la pérdida de compañeros que hubo de vidas, por ahí hoy mirando hacia atrás lo pensaría dos veces. Yo, el gato Felicetti, a quien conozco muy bien porque estuvimos presos juntos y demás, le dije, bueno, che, ¿cuándo se cumplieron los años redondos de la tabla del año pasado? Hace un año o algo así. Fue en el 89, entonces en el 2009 le dije, che, loco, 20 años, es hora de hablar. Y ni me contestó, o sea, ni siquiera me llamó, a ver, me quiere, me respeta, pero se ve que el tema lo conmueve tanto.